Buenas tardes, llegamos a la casa del amigo Juan Carlos, que nos está esperando con un asadito papá, como corresponde, como corresponde. Y bueno, seguimos acá, ahora le vamos a hacer un ejemplo a los choricitos y vamos a tomar este vinito, un vinito como para ir asentando el pulso. Vamos a hacer un descanso y continuamos con destino a Corrientes. Por acá anda Juan Carlos, ahí está, con Bárbara, está cocinando. A ver, Juanca, ahí estamos. Muchas gracias. Una buena recepción acá para los viajeros, con un asadito, un vinito rotini, como para que vayan encauzando, si es lo que le espera de todas las bienvenidas que le van a dar en corriente. Una buena ensalada. Pero como corresponde. Muchas gracias, Juanca. Un abrazo. Chau.